Bienvenidos a un nuevo video, la diagonal de un cubo es 12 centímetros. Su volumen es, tenemos el cubo, cubo una figura geométrica que tiene 6 caras y cada una de ellas es cuadrado, es decir, L, L y L. Vamos a identificar los vértices que tenemos marcados, A, B, C, E y F. La diagonal en un ortodebro que es unir dos vértices opuestos de caras diferentes. A y F es opuesto, pero es de la misma cara, no es diagonal. Entonces sería A y E. Primer paso. El segmento AE es diagonal. En el cubo que marcamos. Segundo. En todo ortodebro podemos decir de que la diagonal al cuadrado, sí, AE que fue la que tomamos, es igual a los cuadrados de las aristas que concurren al mismo vértice. Entonces, digamos lo siguiente, AF, AB, segmento al cuadrado, F, B, ese segmento al cuadrado, y, y, CB, ese segmento al cuadrado, voy a sumar esas aristas, sí, observemos lo siguiente, ¿cuál es el punto de concurrencia, el punto de referencia? B, se repite B, este puntico es el punto de concurrencia. Entonces decimos, A es quien es, D al cuadrado, la diagonal, va a ser igual. Y, como estamos hablando de un cubo, todas las aristas, todos los lados son iguales. Quedaría L, L y L, estamos sumando y están al cuadrado. Bueno, semejantes, quedaría 3, L al cuadrado, sí, entonces decimos, la diagonal, ¿quién es? 12 al cuadrado es igual a 3, L al cuadrado. Bueno, como necesitamos despejar a L, ¿qué está haciendo el 3 con la L? Multiplicando, pasa a dividir, se haría 12 al cuadrado, partido 3, es igual a L al cuadrado. Esa L está al cuadrado, ¿cómo eliminamos ese exponente? Mediante una raíz cuadrada, lo que hacemos a la derecha, lo hacemos a la izquierda, para no alterar la expresión. ¿Qué tenemos? Propiedad de erradicación, cuando el índice y el exponente son iguales, tenemos lupa en 4. Entonces, cancelamos este con este y me quedaría acá, en este caso, ¿quién sería acá? L, entonces nos quedaría de esta manera. Propiedad de erradicación, esta raíz la puedo separar y nos quedaría así. Aquí, ¿qué estamos aplicando? En el numerador, volvemos a aplicar en este paso, lupa en 4, cancelamos este con este, nos quedaría 12 partido raíz de 3. Observemos que tenemos una raíz en el denominador, es una raíz cuadrada, hay que eliminarla. Ese proceso se llama racionalizar. Es decir, voy a multiplicar y a dividir por la misma raíz, para que no atere la expresión. ¿Sí? Entonces quedaría, en el numerador, quedaría 12 raíz de 3. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Vamos a tener lupa en 5. ¿Cuántas veces se repite esa raíz? Porque está multiplicando. Dos veces, quedaría esta forma. ¿Y este qué es? Lupa en 4. Nos quedaría 3. 3. 12 partido 3, da 4. 4 raíz de 3. Como estamos hablando del lado, esto es centímetros. Recordemos que este es el lado. Entonces tenemos de que el lado va a ser 4 raíz de 3 centímetros. Liberamos espacio. Paso 3. Paso 3. Decimos lo siguiente. Sacamos lupa en 1. Nos están pidiendo el volumen. Volumen 4 raíz de 3, que es el lado, al cubo. Este 3, como exponente, le corresponde tanto al 4 como a la raíz. Vamos a separarlo para poderlo visualizar. 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. ¿Sí? Y esta raíz la podemos escribir como. 1 raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3. ¿Sí? Observemos lo siguiente. Propiedad de radicación. ¿Sí? Esto equivale a tener esto. 3 a la 2. Y este es un 1. 2 más 1, 3. Los 3 que tenemos acá. ¿Por qué lo escribimos así? Por efecto de visualizar. Entonces, aquí vamos a tener, en este pedazo, vamos a tener lupa en 4. Y quedaría, cancelamos este con este, nos quedaría 64 por 3 raíz de 3. Volumen, 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. Y una 19 raíz de 3. Como no tiene raíz exacta, la podemos dejar indicada. Y estamos hablando en centímetros. Pero como es un volumen, al cubo. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. ¡Gracias!